La trampa Los killes for life for life Hoy voy por ti Así que mi chula pontejonita Tranquila aquí vamos a matarnos Así que llegamos a la patica De pronto aquí nos vamos a punga kille Dale pa' vivir hasta los ojos al revés Pa' hacernos los dedos Los goces saben hacer Entonces ponte en el feo a chingar Aunque no tengas no voy a parar Me dice papi Ya me la vas a echar Donde quieres que te la eche Adentro, afuera Te gusta que yo te deje leche Así que ponte como tú quieras Donde quieres que te la eche Adentro, afuera Te gusta que yo te deje leche Así que ponte como tú quieras Es que yo no sé lo que te falta a ti Eres el loco que me falta a mi Tú me dice ta ta Porque te gusta mi pipi Y entonces ponte como a ti te gusta Ay ponte como a ti te gusta No me deves rojo Pa' que no me disgustas Y entonces ponte en el feo a chingar Que no tengas no voy a parar Me dice papi Tú me la vas a echar Yeah, 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 yeah El papá de los pojitos está de vuelta Tranquiles for late, for late Lo que pasa es que ustedes me dan atraso Y mira como todito se cae Y te apuntas Y no te envías Y disfrutas Que tú me muertes yo soy floquil Y sabes que yo soy un hijo Papi quiero que me la eches Adentro, afuera Me gusta que tú me des leche Así que ponte como tú quieras Papi quiero que me la eches Adentro, afuera Me gusta que tú me des leche Así que ponte como tú quieras Lo que hace no sabe no te metas Lo que hace es hijo tú no me oyes Con mi hija te pones segura Dónde quieres que te la eches Adentro, afuera Te gusta que yo te dé leche Así que ponte como tú quieras Papi quiero que me la eches Adentro, afuera Me gusta que tú me des leche Así que ponte como tú quieras Yey, 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 yey Floquilet for late Y asexivo Pa que lo riegas por toda tu zona El león se cruza a seres mal Y lejamo entregar que lo homa Floquilet for late Hey, viste el flow Bájate El león la trampa Mira El león la trampa Causa Cuidado que te atrasanta William Te atrasanta mio Si Bájate Bo Floquilet Deja